Dos victorias consecutivas y Chivas ha resucitado en el torneo. Ante el Atlas en el Clásico Tapatío, quieren una semana perfecta. Nueve puntos de nueve posibles. Yo creo que Atlas tiene momentos que juega muy bien. Como te digo, sus condiciones. Yo creo que el Atlas obviamente trabaja para mejorar cada partido también y ganar y reflejarlo en algún triunfo. La defensa seguirá con las bajas del portero Gudiño y de Carlos Salcido para enfrentarse a un ataque atlista que no ha hecho un solo gol en seis partidos que se han disputado en el certamen. Ante este problema, Rafael Márquez, presidente deportivo del club, observa cada detalle de la práctica rojinegra en búsqueda de soluciones. A pesar de la inoperancia ofensiva, nadie pierde la fe en los delanteros atlistas. A lo mejor a veces es una pizca de suerte que nos ha faltado. Ya en los tres partidos a lo mejor sienten un poco la presión, un poco la desconfianza, pero ellos mejor si no están capacitados para estar frente al arco y hacer lo que mejor saben hacer. Es así como la Perla Tapatía y el Estadio Jalisco esperan por un clásico que podría de ser de vida para unos y de tristeza para otros. Omar Villarreal, Azteca Deportes.